¡Ven a dar! Áncalo y Bernal, arriba de lluvia y fred de seme. Reis, comien, zombis de luz y colores, espurnes por el foco y del pesebre. De la posarín, un vidre en la sal, de grandes y regalos que siempre soñamos. La voz del carrer, el bus fue entre ayer, el juicio y el calor de entre y zapatos. Amtú, 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 Amtú podría estar. Amtú, Amtú, Amtú podría nadar en el bosque. Amtú, Amtú, Amtú podría estar. Amtú, Amtú, Amtú podría estar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!